Seguimos trabajando articuladamente con nuestra Policía Nacional para preservar la seguridad ciudadana en la ciudad de Popayán y capturar a quienes están cometiendo delitos de hurto violento. Las tres personas que fueron capturadas habían cometido delitos de hurto, cumplieron sentencia condenatoria en el año 2022 y continuaron realizando estas actividades delictivas en nuestra área metropolitana. Por esa razón, se les corrió traslado de escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado. No se allanaron a los cargos y el juez constitucional les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario en atención a que se trata de personas reincidentes y proclives a esta conducta punible. De esta manera, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Administración Municipal y la Fiscalía General de la Nación le sigue hablando con resultados a los ciudadanos para garantizar y preservar esa seguridad ciudadana en la ciudad de Popayán.